Cracks, quien haya terminado todos los desafíos tendrá que conseguir esa estrella O si, aquí está la locación de donde está la estrella secreta de la semana 5 Tienen que terminar todos los desafíos y una vez que los terminan les van a dar esta pantalla de carga que les voy a enseñar Esta hermosa, así que vamos a tener que ponerla, analizarla un poco y ya que tengamos la pista pues vamos por ella Entonces vamos a ello, nos van a dar esta pantalla de carga que les estoy mostrando Y la pista que tenemos está acá abajo a la izquierda, entonces se ve ahí el símbolo de la estrella secreta Y se ve arriba de un edificio, entonces tenemos que buscar ese edificio Bastante sencillo, se los voy a poner aquí más fácil, más masticado, más regalado Y es que ese edificio es uno de los pequeños pero nuevos edificios que podemos encontrar que están en el desierto Está atrás de la pista de los go-karts O atrás de la pista donde podemos encontrar todos los ATK y toda esa cosa, ¿no? Entonces bastante sencillo, está justo por aquí, les voy a poner el mapa, es ahí donde está marcado Justo ahí donde marqué, nos lanzamos y nos vamos de volada para allá De aquí a lo que llegamos aprovecho para decirles que se suscriban, compartan ese contenido con sus cuates, con sus amigos Para que tengan todo lo primerito, primerito de Fortnite aquí a primera hora Entonces ese es el edificio que tanto les decía, tenemos que llegar al techo, lamentablemente no llegué Pero hay un rift, entonces llegamos con el teletransportador y está aquí Justo aquí en el techo podemos encontrar la estrella Aquí está, felicidades, conseguimos esta estrella secreta Un pase completo del pase de batalla, excelente Amigos, espero que les haya gustado, los amo mucho Yo los veo hasta la próxima, no olviden suscribirse, compartir el contenido con sus amigos Y esto es todo, chao, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!